Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para perro14587789, dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen, ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Nos encontramos en algún lugar de una zona boscosa, bueno al menos lo era hasta hace unos minutos, actualmente vemos un páramo desolado con enormes glaciares rodeando todo el lugar, además vemos a todos los miembros de la liga de villanos en estado crítico mientras que un poco más alejado, vemos el cuerpo inerte de un gigante en el centro de todos, vemos a Shigaraki el cual se encontraba en su forma rey demonio con dos pares de alas en su espalda, su cuerpo lucía extremadamente dañado mientras que frente al vemos a un chico con alas de ángel de pelo blanco y largo, mientras que flotando unos cuantos metros por encima de ellos vemos a otros dos seres similares, uno con una gran armadura que cubría todo su cuerpo y otro peli blanco de pelo corto, Shigaraki se tambaleó un poco, sin embargo logró permanecer de pie entonces, mientras apretaba sus dientes y puños miro al peli blanco frente a él y dijo Shigaraki, ¿Quién demonios son? Unos minutos antes nos encontramos en la base provisional en la liga de villanos, en una de las habitaciones vemos a Shigaraki sentado con la cabeza gacha, mientras que sentados un poco más allá, vemos a Toga y Duice y a un lado apoyado en la pared vemos a MR compres Toga, Shigaraki-kun, estoy aburrida, puedo ir a sacarle la sangre a alguien Shigaraki, si quieres ve pero cuando tengas a los héroes sobre ti no vuelvas Toga buffo y acto seguido miro hacia un lado Duice, Debemos ser muy cuidadosos con nuestras siguientes acciones barra a quien le importa vamos a hacer cosas de villanos, será divertido verdad Duice-kun, dijo Toga con una sonrisa MR compres. De todas formas después de la última batalla la situación de los héroes se ha estabilizado enormemente, las cosas se ven mal para nosotros Shigaraki buffo con un poco de enojo Shigaraki. Ah, lo único que quiero ahora es encargarme de ese maldito peli azabache, y sin olvidar a ese brócoli engreído que se cree mejor que yo de pronto la puerta fue abierta bruscamente revelando a Spinner, además atrás de él se encontraba Davy Spinner. Pues creo que en verdad es mejor que tú que, dijiste maldito lagarto, dijo Shigaraki mientras se rodeaba de relámpagos negros Spinner simplemente buffo y camino para sentarse mientras que Davy camino en silencio para hacer lo mismo vaya, como te fue visitando la tumba de tu mami, se burló Shigaraki mientras miraba al azabache cubierto de parches de piel quemada en respuesta Davy lo miró fríamente Shigaraki. Si no hubiera sido por la enorme ayuda que nos has dado y porque estamos escasos de personal, te hubiera matado cuando descubrí todo lo que habías estado haciendo todo este tiempo Davy. Te dije que te ayudaría, no que confiaras en mi Shigaraki simplemente buffo en respuesta. De pronto frente a ellos se abrió un portal de niebla del cual emergió Kurohiri Kurohiri. El Dr. Garaki desea verlos Shigaraki. ¿Y qué quiere ahora ese viejo Kurohiri? No lo sé, pero es importante. Shigaraki chasqueó la lengua y acto seguido se levantó para entrar por el portal siendo seguido por los demás villanos. Shigaraki y los demás aparecieron en una habitación oscura llena de cápsulas mientras que en el fondo se encontraba un anciano rechoncho Shigaraki se acercó al anciano Shigaraki. Y bien Dr. Garaki para que nos hizo venir Garaki. Pues tengo una excelente noticia Shigaraki. Así que podría ser Garaki. Al fin después de todos estos intentos he logrado recrear el quirk original de Sensei y ante eso todos abrieron sus ojos Shigaraki. Que en serio. Garaki. Si, aunque tan solo es un prototipo ya que solo puede almacenar 9 quirks como máximo, aún así ya es increíble Shigaraki. Bien entonces quiero que me lo implante de inmediato. Espera Shigaraki-kun. ¿Puede ser peligroso? ¿Estás seguro? Pregunto Toga con algo de preocupación Shigaraki. Si, por supuesto todo sea para derrotar a esos dos malditos. Además si algo pasara siempre cuento con la extrema regeneración que me brinda ira déjalo Toga. Ese idiota es en verdad obstinado. Dijo Davi con una sonrisa burlona Shigaraki. Bien entonces empecemos con esto Garaki. Por aquí entonces. Shigaraki empezó a seguir al doctor cuando de pronto se oye un fuerte estruendo spinner. ¿Qué es eso? De pronto más estruendos empezaron a escucharse los cuales luego fueron acompañados de fuertes vibraciones. De pronto la pared del lugar se rompió dando pase al enorme cuerpo de Gigantomachia el cual se estrelló con la pared contraria Shigaraki. Gigantomachia. ¿Qué está pasando? El gigante levantó levemente la cabeza dejando ver una enorme herida que atravesaba su rostro gigantomachia. Amo, hay unos intrusos. De pronto tres figuras emergieron de entre la nube de polvo que había dejado el gigante al romper la pared. Todos se paralizaron al sentir las enormes auras que emitían estos tres seres Ariel. Bien Gabriel dijiste que sentiste el poder de su majestad en este lugar, en donde está el peli blanco de cabello largo ahora conocido como Gabriel. Caminó lentamente para acercarse hasta un enorme tanque en cuyo centro se encontraba un extraño recipiente Garaki. No, no se acerquen, esa es la copia del All for One. Gabriel puso su mano sobre el tanque mientras miraba fijamente el interior dije que se alejen, gritó Garaki mientras empezaba a correr hacia el arcángel junto al tanque sin embargo. Todos abrieron sus ojos como platos cuando de pronto el ángel de armadura apuntó su mano hacia el científico y de inmediato disparó una ráfaga de gravedad que pulverizó el cuerpo del anciano matándolo Kurohiri. Garaki, San. Gabriel. Sí, es una copia nada más Ariel. A sabía que debimos ir a por el otro, después de todo se sentía más fuerte Gabriel. Recuerda para lograr algo debemos ser pacientes Ariel simplemente bufó en respuesta. Mishael. Traer de regreso a su majestad es importante sin embargo. En ese momento las miradas de los tres se dirigieron a Shigaraki el cual estaba con la cabeza gacha mientras su cuerpo temblaba por la ira que sentía como se atreven, malditos como se atreven a venir aquí y a matar a uno de mis subordinados así como así, yo, yo, los mataré. Gritó Shigaraki en ese momento gigantomachía, se levantó lleno de ira y acto seguido cargo contra los tres arcángeles, arrastrándolos hacia el exterior vaya que esta cosa es molesta. Dijo Sariel mientras aterrizaba en el suelo junto a Mishael y Gabriel de pronto un portal se abrió y por este salieron Shigaraki y el resto de la liga de villanos Davi. Esos malditos pagaran. Shigaraki camino para ponerse frente a los tres arcángeles y Ariel. Que interesante así que ahora él es el que porta el pecado de la ira eh, así que con que ira eh, dijo Gabriel mientras avanzaba un poco hacia Shigaraki el peli celeste vio al peli blanco con ir a Gabriel. Soy Gabriel arcángel de la calma y la tranquilidad, porto la virtud de la paciencia Shigaraki. Soy Shigaraki Tomura, y seré el que te mate maldito bastardo Gabriel. Veo que a diferencia de tu predecesor eres un idiota Shigaraki abrió un poco sus ojos al escuchar eso Gabriel. Bien Sariel y Mishael encárguense de los demás, yo me encargaré de este tipo Mishael. Me encargaré de los compañeros de esta criatura inmunda Sariel. Si como sea. De inmediato Gigantomachía atacó a ambos arcángeles, sin embargo Mishael levantó su mano y lanzó una ráfaga de gravedad contra Gigantomachía la cual lo hizo salir volando. Imposible, mandó a volar a esa cosa, dijo Spinner atónito acto seguido Mishael se elevó para ir a donde estaba el gigante. Entonces todos los villanos se voltearon para ver a Sariel el cual simplemente se echó como si estuviera en una cama mientras que aún permanecía flotando en el aire Sariel. Bien Gabriel encárgate, creo que sería un desperdicio enfrentarme a esos otros sujetos. Los villanos presentes a excepción de Shigaraki en verdad se sintieron ofendidos, sin embargo al mismo tiempo se sintieron aliviados pues ellos sabían que ni siquiera durarían un segundo contra ese sujeto. Shigaraki vio con ira a su oponente y entonces activó su modo rey demonio Gabriel. Y eso es todo. Shigaraki gruñó con rabia y acto seguido cargo contra el arcángel para darle un puñetazo, sin embargo en un instante Gabriel atrapó su muñeca Gabriel. Parece que esto será aburrido el arcángel lanzó al peli celeste hacia arriba y acto seguido le apuntó con su mano mientras que un aire extremadamente helado empezaba a rodearlo y en un instante disparó una enorme ráfaga de hielo la cual golpeó al peli celeste, creando un enorme bloque de hielo con un diámetro con varios cientos de metros. Gabriel vio el bloque fijamente cuando de pronto este empezó a llenarse de rajaduras rojas, finalmente explotando Shigaraki soltó un fuerte rugido y acto seguido descendió a gran velocidad para golpear al peli blanco, sin embargo este se hizo a un lado acto seguido Shigaraki creó una esfera de energía roja y desató una ráfaga de energía de destrucción contra el arcángel, sin embargo este se esfumó y acto seguido apareció atrás del peli celeste que diablos, susurró Shigaraki cuando de pronto recibió un fuerte golpe que lo hizo salir volando entonces Gabriel creó una enorme estaca de hielo y la lanzó contra el peli celeste Shigaraki respondió con otro rayo de energía el cual logró detener el ataque del arcángel, sin embargo este volvió a esfumarse apareciendo atrás del peli celeste el cual el arcángel volvió a esfumarse para reaparecer al costado del villano y acto seguido le dio una patada para estrellarlo en el suelo Shigaraki, se levantó lentamente mientras se limpiaba la sangre que había salido de su boca y acto seguido miró fijamente al arcángel Shigaraki pensando, ¿qué pasa? no es que se mueva rápido, desaparece completamente para luego volver a aparecer, además puede crear y controlar hielo, ¿acaso tiene varios quirks? de pronto un fuerte estruendo se escuchó a la distancia mientras que todo empezaba a temblar Shari el sonrió y dijo, parece que decidió acabarlo de un solo golpe de pronto el cuerpo maltrecho de Gigantomachia se estrelló contra una de las clinas en el lugar giganto, Gigantomachia, dijo Shigaraki atónito, maestro, lo siento mucho, dijo el gigante y entonces su cuerpo se derrumbó cayendo al suelo Michelle apareció sobre este y le lanzó una ráfaga de gravedad, todos vieron en shock como el cuerpo de Gigantomachia se pulverizó mientras una gran cantidad de sangre salía de este imposible, ¿esa cosa perdió? dijo espinera Tony Todadi, Shigaraki ¿qué hacemos ahora? entonces los villanos se voltearon para ver al peli celeste el cual se encontraba con la cabeza gacha Shigaraki, empezó a recordar a su familia, todo el sufrimiento que empezó con ellos y el resto de la sociedad lo continuó Shigaraki, odio, 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 los odio a todos, ¿por qué? porque siempre que consigo algo, siempre tienen que arrebatármelo, en ese momento el peli celeste levantó su rostro y empezó a gritar con ira Shigaraki, odio a la sociedad, pero en especial, odio a los que se atreven a quitarme lo que he conseguido, Gabriel entrecerró los ojos y dijo, un, parece que ha logrado conceptualizar su deseo, bien, esto se pondrá interesante a partir de ahora de pronto Shigaraki, se agachó levemente mientras que los relámpagos rojos, que bailaban a su alrededor empezaban a hacerse más fuertes y en ese momento un segundo par de alas emergió de su espalda, Shigaraki se encontraba con la cabeza gacha, mientras su cuerpo se estremecía por la enorme furia que sentía, y a Shigaraki, odio, 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 los odio a todos, porque, porque siempre que consigo algo, siempre tienen que arrebatármelo, en ese momento el peli celeste levantó su rostro y empezó a gritar con ira Shigaraki, odio a la sociedad, pero en especial, odio a los que se atreven a quitarme lo que he conseguido, Gabriel entrecerró los ojos y dijo, un, parece que ha logrado conceptualizar su deseo, bien, esto se pondrá interesante a partir de ahora de pronto Shigaraki, se agachó levemente mientras que los relámpagos rojos, que bailaban a su alrededor empezaban a hacerse, más fuertes y en ese momento un segundo par de alas, emergió de su espalda Shigaraki levantó su rostro, mostrando una mirada llena de ira y rabia y acto seguido clavó su vista en Gabriel, el cual lo veía seriamente de pronto la roca bajo los pies del peli celeste, se desgarró ante la enorme fuerza que desató, para impulsarse a una colosal velocidad contra el peli blanco de inmediato, el arcángel disparó una gran ráfaga de hielo que se convirtió en una enorme esfera de hielo, la cual avanzó contra Shigaraki, sin embargo el peli celeste, extendió su brazo mientras lo rodeaba de relámpagos rojos, y en un instante impactó su puño contra el bloque de hielo, el cual de inmediato, se despedazó causando que los trozos, salgan disparados hacia todas las direcciones, Michael, extendió su mano para crear un muro de gravedad, que los protegió a Elías Ariel, quien ahora estaba a su costado, maldición desesperado de inmediato, el hombre hecho de niebla creó un portal, que absorbió los trozos de hielo que se dirigían hacia el grupo de villanos Spinner, que diablos le está pasando MR compres, se ve como se veían esos dos tipos durante la última pelea Shigaraki-kun, susurró Toga con preocupación, Shigaraki cargó rápidamente contra Ariel, el cual lo vio ya frente a él estás muerto, rugió Shigaraki mientras apuntaba su palma contra su oponente, y en un instante desató una gran ráfaga de energía de destrucción, eso es todo, dijo Gabriel tranquilamente, mientras veía al peli celeste desde atrás, de inmediato el peli blanco lanzó una ráfaga de hielo contra el peli celeste, el cual salió volando a gran velocidad, estrellándose contra el suelo, levantando una nube de polvo, Gabriel posó su vista fija en la nube de polvo, cuando de pronto de ésta salió un gran rayo de energía de destrucción, sin embargo en un instante el peli blanco, se esfumó en el aire para aparecer a un lado de la trayectoria del ataque, la nube de polvo se disipó revelando a Shigaraki, el cual veía fijamente a su oponente Shigaraki pensando, ¿qué diablos pasa? hasta ahora ninguno de mis ataques han podido darle, Shigaraki fue sacado de sus pensamientos, cuando de pronto junto a él apareció Gabriel, y rápidamente le dirigió una patada, que aunque el peli celeste logro bloquear, aún así salió disparado hacia arriba, Shigaraki logró estabilizarse en el aire, y acto seguido sacudió su cabeza Shigaraki pensando, maldita sea, si no puedo dañarlo no podré ganar, acto seguido Shigaraki apretó sus dientes con ira, y acto seguido extendió su mano para lanzar una ráfaga de energía de destrucción, Gabriel vio el ataque, y entonces sonrió levemente, y acto seguido se esfumó para reaparecer junto a Shigaraki, el cual logró voltearse levemente para bloquear el ataque, el puñetazo del peli blanco, entonces Gabriel extendió su mano y creó una barra de hielo, y acto seguido la balanzó contra el peli celeste, sin embargo Shigaraki logró bloquear con su brazo, entonces ambos empezaron a forcejear, sin embargo de un momento a otro Shigaraki, sintió un fuerte dolor en su estómago, y al fijarse vio como había sido golpeado con la barra de hielo, pero, si ni siquiera lo he visto moverse, susurró Shigaraki mientras salía disparado estrellándose contra el suelo, todos los demás villanos vieron con preocupación al peli celeste Shigaraki-kun, gritó toga desesperada, sin embargo el peli celeste se levantó levemente, mientras miraba con ira a Gabriel al mismo tiempo, que apretaba sus puños y dientes Shigaraki pensando, ese maldito es casi, en ese momento Shigaraki abrió sus ojos Shigaraki pensando, es casi como si estuviera haciendo trampa, como si estuviera usando axe, ya entiendo, susurró Shigaraki mientras que en su rostro se veía una sonrisa, sus compañeros al ver esa expresión se sintieron un poco aliviados, entonces el peli celeste levantó su mano para apuntar al peli blanco Shigaraki, eres un maldito tramposo, Spinner, en serio dices eso maldito bastardo Ruice, ese es nuestro jefe barra que idiota, sin embargo Davi miró al peli celeste mientras entrecerraba los ojos toga, no parece que Shigaraki-kun se dio cuenta de algo Gabriel, a que te refieres, Shigaraki empezó a elevarse mientras volvía a ponerse en posición de pelea, ahora ya se que hace Quirk, dijo Shigaraki y entonces cargo contra el peli blanco Gabriel rápidamente lanzó varias lanzas de hielo a gran velocidad e inmediato Shigaraki lanzó una ráfaga de energía de destrucción la cual neutralizó el ataque de hielo, sin embargo en ese momento de la nada una estaca de hielo apareció frente a él y rápidamente siguió su curso hacia él, sin embargo en un instante Shigaraki movió su brazo para cubrirse Gabriel, él se esfumó en el aire para luego aparecer al lado del peli celeste para darle una patada, sin embargo, lo sabía, sabía que aparecerías en mi punto ciego, dijo Shigaraki mientras bloqueaba el golpe con su pierna y acto seguido intentó tocar el rostro del arcángel con su mano sin embargo este logró alejarse para esquivar, en ese momento Shigaraki miró a su oponente mientras que en su rostro aparecía una sonrisa siniestra Shigaraki, no es que te muevas súper rápido ni que te teletransportes, de hecho es ambas al mismo tiempo, tu Quirk te permite ralentizar e incluso detener cualquier cosa, detienes el movimiento de los átomos para crear hielo y detienes el tiempo durante unos cuantos segundos para poder moverte sin que nadie más lo note, ay olvide decir que lo máximo que puedes detener el tiempo es 0,3 segundos, Gabriel miró fijamente al peli celeste y entonces sonrió burlonamente Gabriel, hum, parece que no eres tan idiota como creías Ariel, pues tú eres más idiota, mostraste tanto tu Quirk que fue fácil adivinar que hacía Mishael, todo sea para exterminar a esa escoria Gabriel, como sea de todas formas no es necesario ser tan inteligente como para verlo Shigaraki, ahora que conozco tu poder derrotarte será fácil Gabriel se mantenía con la cabeza gacha, cuando de pronto la levanto mostrando una sonrisa levemente maliciosa Gabriel, pues inténtalo, Shigaraki intentó cargar contra el peli blanco, sin embargo en un instante Gabriel apareció frente al de inmediato Shigaraki intentó contraatacar, sin embargo de pronto sintió un fuerte dolor en varios lugares de todo su cuerpo 0,3 segundos me es suficiente, dijo Gabriel tranquilamente tras haber detenido el tiempo y desatado una ráfaga de golpes contra el peli celeste, el cual salió disparado contra el suelo rápidamente sus compañeros intentaron acercarse para ayudarlo, sin embargo en ese momento Gabriel levantó ambas manos creando una esfera de energía criogénica la cual disparó contra el suelo, de inmediato Shigaraki se levantó y rápidamente lanzó una ráfaga de energía de destrucción para tratar de detener el ataque y proteger a sus amigos, sin embargo la fuerza del ataque del arcángel fue mayor dando como resultado una enorme explosión criogénica en un instante, todo el lugar se cubrió de nieve mientras que gigantescos témpanos se alzaban por toda la zona, Shigaraki se levantó levemente mientras veía con rabia al peli blanco, entonces miró a su alrededor y vio a todos sus amigos tirados en el suelo inconscientes en ese momento una enorme ira recorrió la primera que nuevamente tras haber luchado tanto, estaba a punto de perder todo lo que había conseguido y la segunda y la que más le dolía, que él a pesar de estar ahí, a pesar de haberse esforzado tanto por ser más fuerte, de igual manera, no podía hacer nada por evitar que suceda Shigaraki levantó su rostro para ver a Gabriel el cual lo veía tranquilamente y entonces apretó sus dientes con rabia a Shigaraki, ¿quién demonios son? Gabriel, somos los legítimos gobernantes de este mundo, somos los enviados de aquel que se alza sobre cualquier otro poder, somos los que juzgamos los pecados de los demonios y ahora juzgaremos los pecados de los humanos, Shigaraki miraba fijamente al peli blanco sin entender nada Mishael y Sariel descendieron para aterrizar y entonces avanzaron hasta pararse junto a Gabriel y Sariel, vaya que lo acabaste rápido eh Mishael, en nuestro deber santo siempre debemos ser lo más rápido posible, debemos purgar el sufrimiento por el que pasa este mundo Shigaraki, sufrimiento, que saben ustedes de sufrimiento malditos bastardos Mishael, bien ya es suficiente, acto seguido el arcángel cubierto completamente de armadura levantó su mano para apuntarla contra el peli celeste en su grupo, entonces una esfera de gravedad empezó a formarse en su palma Mishael, señor permite que las almas de estas pobres criaturas encuentren la salvación, acto seguido el arcángel disparó una gran ráfaga de gravedad contra los villanos Shigaraki, cerró sus ojos mientras se preparaba para el final, sin embargo en ese momento un portal azul apareció y rápidamente se trago al peli celeste y a todo el grupo de villanos que estaba en el lugar justo antes de que reciban el ataque Sariel, ah, en serio ya me estoy cansando del tipo que crea esos portales Gabriel, en verdad que Gula es molesto Mishael, sin embargo aún así debemos seguir y no parar hasta haber cumplido nuestro objetivo, de pronto una gran seriedad rodeó a los tres arcángeles Sariel suspiró con desánimo y entonces dijo, así que al fin ella despertó entonces los tres arcángeles se voltearon para ver una enorme luz en el cielo Mishael, la segunda más poderosa de nosotros solo superará por su majestad Sariel, dirás la más molesta de nosotros la luz se estrelló en el suelo levantando una gran nube de polvo en ese momento los tres arcángeles sintieron como sus cuerpos se doblegaban ante la colosa Laura que había emergido del lugar en el que se había estrellado la luz C, el mundo ha cambiado tanto, antes era un lugar más bonito, una voz femenina se escuchó desde la nube de polvo Gabriel, que bueno que hayas llegado, si, me alegro de estar libre por fin pero sobre todo, en ese momento una sonrisa siniestra llena de odio y rencor pero sobre todo de locura se formó en el rostro de la figura femenina, puedo sentirlos, no sabes cuánto me regocijo con esto, ellos dos, voz dulce, eh, cuatro, voz siniestra, como sea ellos pagaran por la humillación que tuve que pasar, en ese momento la nube de polvo se disipó revelando a una mujer con una larga cabellera, actualmente nos encontramos en uno de los patios de UA en este vemos a Izuku y a Eri Izuku Oni-chan yo aún puedo seguir, dijo Eri en su forma adulta mientras respiraba agitadamente y se encontraba apoyada en una pared, está bien para ser una niña y ser tu primera vez lo hiciste muy bien, dijo Izuku mientras se alejaba, Eri sonrió mientras agachaba su rostro y un sonrojo aparecía en sus mejillas al mismo tiempo que sonreía está bien Izuku Oni-chan, dijo la peli blanca mientras se reincorporaba Izuku, bien entonces vamos a descansar para continuar luego entonces la peli blanca regresó a su forma de niña para seguir al peli verde, unos segundos de silencio, Izuku, bien para ser tu primera vez usando la segunda la forma completa de la transformación en rey demonio en verdad que estuviste increíble, Eri, gracias, juro que me esforzaré para poder ser de utilidad a partir de ahora tranquila ya eres muy útil, dijo Izuku mientras sonreía Eri lo vio y entonces agachó la cabeza un poco Izuku la vio con un poco de confusión y preguntó, ¿qué pasa Eri-chan? Eri levantó su rostro mostrando una gran sonrisa Eri, es que ahora tú también puedes sonreír dijo la pequeña albina por lo que Izuku abrió sus ojos un poco y entonces le revolvió la cabeza a Izuku, bueno Eri-chan quieres ir al comedor? ¿Sí? Dijo la albina emocionada, mientras tanto mirando desde una ventana vemos a Izumi, Katsumi y Shota a maldita niña, dijo Katsumi con un poco de enojo Shota, ¿qué en serio estás celosa de una niña no yo no? ¿Ah sí? Dijo Katsumi dando un suspiro al final pero entonces ambas se fijaron en Izumi la cual se encontraba con la cabeza gacha Shota, Izumi ¿qué sucede? De pronto la peli verde levantó su rostro mostrando una mirada algo perturbadora, Izumi, ya se voy a crear una máquina del tiempo, si entonces podré ser una niña de nuevo y Eri-chan me tratara igual que a esa mocosa. Izumi siguió balbuceando mientras que Katsumi la veía con un poco de miedo Shota dio un largo suspiro y entonces le dio un golpe en la cabeza lo cual sacó a la peli verde de su trance Izumi, ¿eh? ¿qué? ¿qué pasó? Shota, nada solo que estabas a punto de volverte loca Izumi, ¿yo? ¿por qué haría eso? Shota, mejor olvídalo. Katsumi, si mejor vamos a ver a Izuku kun Shota. Vamos al comedor a Eri-chan le gusta ir después de entrenar. Unos minutos después vemos a las tres chicas llegando al comedor entonces en una de las sillas divisaron a Izuku junta a Shinzo, Mirio y Eri y Katsumi. Ahí están. Entonces las tres chicas se acercaron Mirio, Odola también vinieron a comer algo Izumi. Si bueno en parte. Entonces la peli verde caminó para pararse atrás de Shinzo el cual se encontraba sentado junto a Izuku Izumi. Y Toshi kun. Si, ya me muevo, ya me muevo, dijo el peli morado mientras se movía a otro asiento mientras temblaba lo cual fue visto con confusión por todos excepto Katsumi la cual sonrió con orgullo mientras que Shota daba un largo suspiro entonces las dos chicas también se sentaron. Shota. Y entonces Eri-chan como va tu entrenamiento si muy bien ya soy muy fuerte exclamó Eri emocionada Mirio. Si se nota ahora te ves diferente Eri. Por supuesto Mirio-san. Izumi. Y por cierto Oni-chan de casualidad no sabes cuál es el poder especial que nos da lujuria. En ese momento todos se voltearon a ver al peli verde porque lo sabría, para mí también todo esto es confuso. Respondió el peli verde seriamente Izuku pensando. La verdad que si se que hace, pero si ellas se llegan a enterar. En ese momento el cuerpo del peli verde empezó a temblar ligeramente Izumi. Ya veo, no importa estoy segura que lo descubriremos pronto tal vez pueda ser de ayuda Izuku pensando. Pues me aseguraré de que nunca lo sepan Shinzo. Bueno hoy es sábado, así que se les ocurre algo que hacer Izuku. Bueno dentro de un rato seguiré con el entrenamiento de Eri así que estaré ocupado así es. Dijo Eri mientras saltaba para abrazar al peli verde entonces Mirio y Shinzo sonrieron. Sin embargo en ese momento Eri se volteó para mirar con una sonrisa burlona a Izumi, Katsumi y Shota las cuales forzaron una sonrisa Katsumi pensando. Maldita niña. Izumi pensando. Algún día estará sola y entonces ya verás Shota pensando. Ah, porque diablos yo también me siento así. Izuku miró a la peli blanca con una leve sonrisa cuando de pronto se volteó para ver por la ventana con una mirada seria Izumi. ¿Qué sucede Oni-chan? Izuku se quedó viendo cuando de pronto apretó sus puños y dientes y acto seguido empezó a correr hacia la ventana mientras activaba su forma rey demonio con dos pares de alas y se rodeaba de varios elementos como fuego negro, electricidad azul, hielo y viento Oni-chan ¿Qué pasa? Grito Izumi con preocupación sin embargo el peli verde no respondió y simplemente se lanzó por la ventana para empezar a flotar entonces apuntó sus manos hacia el cielo mientras concentraba todo en una gran esfera y acto seguido grito, saiga y sapsuay. Y entonces disparó todos sus quirks ofensivos en un colosal rayo que incluso rajó y rompió las ventanas del edificio de inmediato una luz dorada brilló en el cielo y entonces un rayo blanco descendió a gran velocidad para estrellarse contra el ataque del peli verde y como si no fuera nada el ataque de Izuku perdió terreno en un instante para luego ser despedazado por el ataque del cielo el cual finalmente impactó al peli verde estrellándolo en el patio y creando un enorme cráter de inmediato Izumi, Shota, Katsumi, Eri, Mirio, Shinzo y varios otros alumnos y profesores salieron para ver que había pasado Izumi. Se acercó al cráter y vio como Izuku se encontraba herido en su interior Oni-chan. Gritó la peli verde desesperada para luego saltar al cráter para ayudar a su hermano Izuku se levantó levemente, entonces, Katsumi, Izuku Kun que pasó, que fue eso ya están aquí, dijo Izuku mientras respiraba un poco agitado de pronto todos levantaron su vista para ver al cielo que es eso, dijo All Might preocupado en el cielo se veía una esfera tan brillante como si fuera un segundo sol de pronto una carcajada psicópata resonó por todo el lugar, fabuloso, debo agradecerles por estar en un solo lugar, así podré disfrutar más rápido de mi venganza. La esfera de luz empezó a descender hasta estar a tan solo unos metros sobre ellos entonces una enorme aura invadió todo el lugar como resultado muchos de los estudiantes y profesores que habían salido y otros que veían por las ventanas del edificio empezaron a vomitar y desmayarse quien eres, muéstrate. Exigió Izuku. Entonces la luz empezó a disiparse y finalmente mostró a la persona que se encontraba adentro en ese momento Izuku, Izumi, Katsumi y Shota abrieron sus ojos ellos conocían a esa persona. Sin embargo el más afectado era Izuku pues él había llegado a interactuar y a conocer a esa persona imaginen que tiene alas de ángel en su espalda. Tú eres, tú eres Lilith, gritó Izuku atónito. Todos los que conocían al peli verde se voltearon a verlo pero entonces rápidamente una enorme ira empezó a emerger del cuerpo de la ángel peli verde y en un instante se movió rápidamente y tomó a Izuku del cuello para luego levantarlo. No menciones ese nombre delante de mí, soy Jofiel arcángel de la inocencia y la integridad, portó la virtud de la pureza. Todos los que aún estaban conscientes se encontraban viendo aterrados a esa mujer que en con su mano sujetaba a Izuku. De inmediato Izuku empezó a forcejear para tratar de zafarse pero entonces Jofiel. Luchas, sonrisa siniestra, qué divertido, si continúa eso lo hace más interesante entonces la mirada de Jofiel se fijó en Shota, Izumi y Katsumi Jofiel. Y ahí están, aunque es extraño. Rápidamente Izuku intentó dirigir un golpe contra el rostro de la arcángel, sin embargo esta lo detuvo con su mano desatando una potente onda de choque y acto seguido lo sujeto de la muñeca y lo estrelló en el suelo creando un colosal estruendo por todo el lugar tranquilo, no me he olvidado de ti, dijo la arcángel y acto seguido pateó al peli verde el cual salió disparado hacia la ciudad al mismo tiempo que se generaba una potente onda que dejó un enorme rastro de destrucción. Todos los presentes vieron esto atónitos hasta que apagaras por eso, gritó Izumi mientras que junto a Katsumi, Shota y Ria adoptaban su forma rey demonio para cargar contra la arcángel, sin embargo esta desapareció en un estallido de velocidad y entonces aparecer entre las cuatro las cuales ni siquiera la notaron y en un instante golpeó a Shota y Katsumi mandándolas a volar hacia los lados desatando nuevamente una enorme presión de aire que arrasó una gran parte del lugar. Acto seguido extendió su mano para tomar a Izumi del cuello ante eso Eri retrocedió mientras caía sentada y miraba aterrada ver a Shota y Katsumi y entonces volvió a mirar fijamente a Izumi, hijo fiel. Ya veo así que eso fue lo que pasó con que logro repararte eh, no importa si son más entonces será más alegría para mí, sonrisa psicópata, al momento de romper sus cuellos Izumi de inmediato empezó a forcejear pero entonces los ojos de Josiel empezaron a brillar de color blanco Izumi miró sus ojos y entonces sintió como todo se ponía negro. Izumi abrió sus ojos y entonces se encontró que estaba en su casa Izumi. Mi casa, como llegué aquí acto seguido la peli verde empezó a correr buscando a alguien cuando de pronto vio la espalda de Izuku Oni-chan, gritó la peli verde. Entonces Izuku se volteó mostrando una mirada fría Izumi. Oni-chan que pasó. Izumi observó con confusión a su mano y entonces Izuku. ¿Por qué? ¿Por qué me lastimaste? Izuku empezó a avanzar hacia la peli verde mientras que ésta se sorprendía por las palabras de su hermano más aún cuando empezó a llorar Izuku. ¿Por qué? Yo no hice nada y sin embargo tú por 10 años, por 10 años Izumi ya no pudo aguantarlo más y mientras llorabas alto para abrazar al peli verde, sin embargo simplemente lo atravesó de inmediato todo volvió a ponerse oscuro por lo que Izumi se desesperó y se levantó para empezar a buscar con la mirada Oni-chan, Oni-chan. Gritó Izumi cuando de pronto todo volvió a iluminarse esta vez la peli verde se encontraba en la habitación de su hermano entonces rápidamente empezó a buscarlo hasta que se volteó y entonces sus ojos se abrieron mientras avanzaba lentamente a pesar de que sus ojos se encontraban abiertos la peli verde empezó a llorar hasta que finalmente se derrumbó y cayó sobre sus rodillas frente a ella se encontraba Izuku colgado por el cuello de una soga a la peli verde se quedó ahí paralizada esa imagen la desgarraba completamente entonces agachó lentamente la cabeza y vio una nota y al leerla se sintió aún peor te odio Izumi. Todo volvió a ponerse oscuro pero esta vez la peli verde ni siquiera se movió su mente estaba destrozada y una vez más todo se iluminó entonces Izumi levantó su cabeza y se dio cuenta de que se encontraba en un cementerio además a su alrededor se encontraban varias personas de negro a su costado estaba su madre de rodillas mientras lloraba desconsoladamente y a su otro lado estaba Katsumi con la mirada perdida mientras lloraba Izumi levantó su rostro para ver al frente y ahí vio a una tumba en la que decía Izuku mi doria ya entonces todo se volvió a poner negro. Hofiel se encontraba sosteniendo a Izumi la cual ya había dejado de moverse mientras que sus ojos estaban en blanco. ¿Qué hiciste maldita? gritó Katsumi mientras trataba de levantarse del lugar en el que había caído Hofiel. Ahora empieza mi venganza esto es sólo el comienzo. Hofiel se encontraba sosteniendo a Izumi la cual no se movía mientras que su rostro se podía ver como sus ojos estaban en blanco. Katsumi a la distancia lentamente empezó a levantarse mientras que sangre salía de su boca. ¿Qué hiciste maldita? Gritó la peli cenizó con ir a Hofiel se volteó a verla y entonces sonrió siniestramente y dijo. Ahora empieza mi venganza esto es sólo el comienzo. No, no dejaré que lastimes a otras personas. Gritó Eri mientras empezaba a rodearse de energía blanca que harás tu mocosa. Dijo Hofiel con una sonrisa burlona yo, yo protegeré a Izuku Oni Chan y las personas que son importantes para él. Gritó Eri y acto seguido lanzó una ráfaga de energía blanca contra la arcángel la cual sonrió con burla y acto seguido agitó su mano desatando una ráfaga de aire a presión la cual se estrelló con el ataque de la peli blanca destrozándolo y acto seguido continuó su avance contra Eri impactándola causando que salga volando Eri Chan. Gritó mirió mientras que todos miraban con desesperación a la peli blanca que se encontraba en el suelo entonces el rubio con ojos raros corrió contra la arcángel entonces Hofiel sonrió siniestramente y acto seguido dirigió un puñetazo contra el rubio sin embargo se sorprendió un poco cuando a pesar de haber causado una gran destrucción frente a ella su ataque atravesó al rubio sin lastimarlo el cual rápidamente dirigió un puñetazo contra la arcángel pero entonces sus ojos se abrieron cuando vio como Hofiel había detenido su puño con un dedo Hofiel eres un idiota solo eres un simple humano de inmediato la arcángel empujó el puño del rubio causando que éste salga volando estrellándose contra una pared mientras escupía sangre de su boca mirió. Gritó negiré furiosa y de inmediato todos los presentes que aún se encontraban conscientes empezaron a disparar todos sus quirks contra la arcángel deténganse. Gritó Shota pero entonces Hofiel agitó su mano generando una potente onda de choque que devoró los ataques que iban hacia ellos para luego impactar contra los que los habían lanzado los cuales salieron volando mientras que una gran parte del edificio era destrozado Shota y Katsumi vieron esto atónitas y rápidamente apretaron con rabia sus puños y dientes y haciendo un esfuerzo se levantaron Hofiel se volteó a verlas y entonces sonrió y acto seguido lanzó a Izumi a un lado Hofiel. Bien van dos y faltan dos más ambas chicas gritaron y acto seguido cargaron contra la arcángel de inmediato Katsumi rodeó su puño de relámpagos negros y rojos y de inmediato dirigió un potente puñetazo contra la arcángel sin embargo esta lo esquivó con simpleza pero entonces Shota disparó una colosal ráfaga de fuego contra la arcángel Hofiel sonrió y en un instante preparó su puño y acto seguido golpeó el aire produciendo una ráfaga de presión que detuvo el fuego Shota vio eso y rápidamente se hizo a un lado para esquivar mientras tanto Katsumi empezó a producir varias chispas en su mano y acto seguido desató una explosión contra la arcángel sin embargo Shota y Katsumi miraban fijamente la nube de humo que se había producido cuando de pronto una mano salió de esta y rápidamente sujeto a la bicolor por el cuelo. Shota. Gritó Katsumi y rápidamente cargo contra la arcángel sin embargo en un instante Hofiel desapareció en un estallido de velocidad y mientras aún sostenía a Shota con una mano con la otra golpeó el estómago de la peli cenizó estrellándola contra el edificio principal de UA destrozándolo casi en su totalidad maldita. Gruñó Shota mientras forcejeaba por liberarse pero entonces Hofiel la miró con una sonrisa siniestra y entonces la miró a los ojos mientras que los suyos brillaban en color blanco entonces todo se puso negro para la bicolor. Shota se encontró rodeada de oscuridad cuando de pronto todo se iluminó la bicolor empezó a mirar a su alrededor cuando de pronto se miró en una ventana y vio que ahora era una niña de nuevo entonces vio a una persona a su costado que la estaba tomando de la mano esta era una mujer de cabello blanco la bicolor la miró fijamente con los ojos abiertos cuando de pronto la mujer la miró mientras sonreía y entonces dijo rey ¿qué sucede? Ma, mama. Dijo Shota levemente. Si soy yo hija. Dijo la mujer Shota estuvo a punto de saltar para abrazar a la mujer cuando de pronto esta la tomó de los hombros mientras agachaba su cabeza. Mama. Dijo Shota con confusión. De pronto la mujer levantó su rostro mostrando una mirada fría y dijo rey ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Shota retrocedió con un poco de miedo Shota. ¿Qué, qué hice? De pronto la bicolor sintió un fuerte dolor en su cabeza mientras que unas imágenes le empezaban a llegar al mismo tiempo que rey seguía repitiendo su pregunta rey ¿por qué tuviste que hacerlo? Hija idiota y lo peor no sólo yo sino también él. Shota levantó su cabeza mientras lloraba y entonces junto a su madre apareció un niño pelirrojo con varias quemaduras por todo el cuerpo el cual se encontraba con la cabeza agachada por lo que su pelo cubría su rostro. Shota se quedó viendo paralizada al niño cuando de pronto varios recuerdos le empezaban a llegar y en todos ellos estaba presente ese niño entonces la figura del niño empezó a cambiar hasta convertirse en un chico de cabello negro con varios parches de piel quemada en su cuerpo que aún se mantenía con la cabeza agacha. De pronto unas lágrimas empezaron a bajar por las mejillas del chico y entonces Shota empezó a respirar agitadamente mientras golpeaba su cabeza en el suelo lo siento lo siento. Empezó a gritar la bicolor hasta que finalmente se quedó paralizada y todo volvió a ponerse oscuro. Jofiel miró fijamente el cuerpo de Shota la bicolor ahora se encontraba con los ojos en blanco mientras que unas lágrimas caían por sus mejillas ante eso una sonrisa siniestra apareció en el rostro de la arcángel y acto seguido la lanzó al suelo de pronto la arcángel escuchó una voz en su cabeza michael telepatía. Jofiel ya hemos terminado por aquí recupera el objetivo y retírate será su majestad el que. Jofiel telepatía cállate aún no he terminado de divertirme michael telepatía pero. Jofiel telepatía déjala michael no quiere verla enojada michael telepatía está bien pero apresúrate entonces la transmisión se cortó entonces Jofiel volvió a sonreír y dijo Jofiel en donde estaba. Entonces la arcángel se volteó para ver el edificio destruido que antes había sido huay entre los escombros diviso a Katsumi la cual se estaba arrastrando lentamente Jofiel. Bien solo falta ella y entonces iré a buscar a ese estúpido peli verde a en esa patada use casi toda mi fuerza espero no haberlo matado bueno. Acto seguido la arcángel camino para acercarse a Katsumi cuando de pronto una ráfaga de fuego dorada la obligó a saltar hacia atrás. Asum veo que llegaron más basuras dijo Jofiel con enojo y entonces se volteó para ver hacia el lugar del que había venido la ráfaga de fuego dorado y entonces divisó un portal azul entonces de este rápidamente emergieron Yu junto a Kimi, Alexander y Davi Jofiel se volteó para verlos con una sonrisa siniestra cuando de pronto Megafir Electro. Jofiel se volteó solo para ver a Izuku el cual rápidamente la golpeó en el rostro con su puño rodeado de fuego negro y relámpagos azules causando que la arcángel salga volando estrellándose con unos escombros me preguntaba en donde estabas dijo Yu mientras sonreía y veía al peli verde solo diré que casi muero dijo Izuku y rápidamente creo varios clones que corrieron hacia los heridos para empezar a ayudarlos mientras que el original corría hacia Katsumi la cual se encontraba en peor estado con Shota y el clon que la atendía el clon se encontraba curando a la bicolor cuando de pronto Davi apareció a su costado el clon lo miró de reojo y entonces notó la mirada llena de seriedad pero al mismo tiempo de enojo en el rostro del peli a Zabache de inmediato el clon se preparó para un posible enfrentamiento con el villano pero entonces abrió los ojos levemente la razón se había dado cuenta como toda esa ira no era dirigida contra él ni contra Shota sino que se dirigía hacia la arcángel que había dejado a la bicolor en ese estado entonces el peli a Zabache cubierto puedo ayudarte en algo el clon lo miró por un momento y entonces hablo clon por alguna razón la presencia de esa tipa repele la fuerza vital de todo lo que nos rodea me es difícil absorberla del suelo por eso estoy usando la mía pero si tuviera una fuente externa sería más fácil y rápido Davi lo miró por un momento y entonces extendió su brazo Davi está bien toma toda la que necesites entonces el clon sujeto el brazo de la Zabache para empezar a drenar su energía vital hacia el cuerpo de la bicolor mientras tanto con Izuku y Katsumi Izuku vio como sangre salía de la boca de la peli cenizó y entonces apretó sus puños con rabia mientras la curaba de pronto un destello blanco emergió de los escombros los cuales salieron volando revelando a Jofiel la cual empezó a caminar mientras se limpiaba el polvo con tranquilidad Yu parece que incluso es más dura que los demás Katsumi por fin recobró el conocimiento y entonces miro a Izuku Izuku Kun que bueno que estés bien dijo la peli cenizó mientras respiraba agitadamente Izuku está bien no te preocupes entonces Izuku se levantó para ver a Shota y a Izumi las cuales eran atendidas por sus clones entonces se volteó para ver a Jofiel la cual sonreía siniestramente Jofiel hermoso espectáculo verdad Izuku camino para pararse frente a la arcángel y entonces dijo Izuku tú no eres ella quien eres tú ante eso Jofiel sonrió siniestramente y dijo de hecho tienes razón pero al mismo tiempo estás equivocado a qué te refieres pregunto Izuku confundido mientras que Yu, Alexander y Kemi se acercaban para pararse junto a él no tengo por qué responderte grito Jofiel mientras empezaba a liberar su energía a Alexander oye brócoli de que conoces a esta tipa Kemi un ahora que lo dice su color de pelo es el mismo tenemos varias cosas de las que hablar luego Midoriya dijo Yu seriamente mientras miraba fijamente a Izuku el peli verde lo miró de reojo y dijo Izuku por supuesto pero eso será después de que la hayamos derrotado vemos a Izumi la cual se encontraba de rodillas en medio de una gran oscuridad en el rostro de la peli verde se veía una expresión quebrada y una mirada perdida y lo único que se escuchaba era lo siento lo siento y así la peli verde repetía una y otra vez de pronto una silueta blanca con una sonrisa siniestra de color rojo apareció por el lugar es tu culpa dijo la silueta con una voz perversa yo en verdad lo siento dijo Izumi mientras agachaba su cabeza silueta lo sientes en serio sin embargo eso no arreglará nada eres una mala persona eres basura Izumi se agarró la cabeza mientras seguía repitiendo y gritando la silueta la vio y entonces empezó a reírse de pronto una silueta verde apareció y acto seguido disparó una ráfaga de fuego negro contra la silueta negra silueta blanca que como lograste entrar la silueta verde sonrió y dijo no es obvio nosotros siete estamos conectados y más aún yo con ella silueta blanca ha ganas aquí pero de todas formas morirás en la realidad la silueta verde simplemente apuntó su mano contra la silueta blanca y acto seguido disparó una ráfaga de fuego negro la cual consumió a la otra silueta lo siento lo siento Izumi seguía repitiendo una y otra vez entonces la silueta verde se agachó y puso sus manos en los hombros de Izumi entonces la peli verde levantó su rostro para ver a la silueta mientras empezaba a llorar a lo siento grito la peli verde pero entonces la silueta la abrazo silueta porque sigues repitiendo eso como una tonta acaso no recuerdas lo que les dije el otro día Izumi abrió sus ojos mientras recordaba Izuku les agradezco ustedes impidieron que cometiera una locura por eso a pesar de todas esas estupideces que hicieron yo yo no las odio entonces la peli verde empezó a llorar más fuerte mientras abrazaba con fuerza la silueta silueta ah aún sigo pensando que eres una tonta entonces todo el lugar se iluminó Izumi abrió sus ojos y de inmediato miró a su alrededor encontrándose a Katsumi sentada a su lado y a shot aún inconsciente un poco más allá mientras que tres clones de Izuku seguían curándolas a las tres oh Izumi chan que bueno que hayas despertado dijo Katsumi mientras la abrazaba Izumi nechan que alegría dijo eri mientras saltaba para abrazar a la peli verde mientras lloraba Izumi le acaricio el pelo y entonces examinó el lugar cuando de pronto vio algo que la preocupó David de la liga de villanos también estaba en el lugar que haces tú aquí grito Izumi mientras envolvía su mano con fuego eri espera Izumi nechan David la vio y entonces simplemente volvió a voltearse para ver a shot a Katsumi tranquila por alguna razón nos está ayudando si así es el original ya dio su autorización dijo el clon que estaba curando a la peli verde Izumi se volteó a verlo y de pronto lo abrazo fuertemente oye oye déjame quieres solo soy un clon se quejó el clon de Izuku mientras que los otros tres lo miraban con lastima no importa tu apariencia es la misma puedo fingir que eres él dijo Izumi mientras sonreía y seguía abrazando al clon eso significa que solo me considera un objeto que puede usar para relajarse a lo que callamos los clones pensó el clon mientras suspiraba con resignación de pronto un fuerte estruendo invadió resonó en todo el lugar al mismo tiempo que se podían sentir fuertes vibraciones Izumi ¿qué está pasando? bueno ¿qué esperabas? estamos en medio de una guerra respondió uno de los clones con seriedad Izumi miró al cielo y entonces susurró Oni-chan Katsumi descuida a esos tipos que nos enfrentamos en Nagoya llegaron para ayudar a Izuku-kun ya veo dijo la peli verde un poco aliviada Izumi pero entonces cómo están todos eri tranquila los clones de Izuku-kun y chan están atendiéndolos a todos Izuku-clon si así es ahora ya se encuentran a salvo el único problema es entonces todos se voltearon para ver a Shota la cual aún no despertaba Shota Nechan no despierta dijo eri con tristeza Izuku-clon su cuerpo se encuentra perfectamente Izumi vio a la bicolor la cual en su rostro tenía una expresión como si estuviera teniendo una pesadilla a Dabi tranquilos estará bien ella es fuerte todos miraron al peli a Zabache con confusión Katsumi ¿de que conoces a Shota? Dabi se volteó para verlos y simplemente dijo Dabi soy su hermano allá entiendo eres su hermano dijo Izumi con tranquilidad cuando de pronto se paralizó y vio al peli a Zabache con los ojos abiertos como platos al igual que todos los presentes Izumi barra Katsumi barra eri barra clon eres su hermano mientras tanto en el cielo podemos ver múltiples explosiones tomen esto basuras grito Jofiel para acto seguido disparar una ráfaga de luz blanca contra sus oponentes Alexander grito Izuku ya sé no me des órdenes grito el rubio y acto seguido creo un enorme portal para absorber el ataque de la arcángel concentrense quieren dijo Kemi con fastidio y acto seguido cargo contra la arcángel sin embargo esta desapareció y acto seguido apareció atrás de la rubia tú serás la primera en morir dijo Jofiel y acto seguido creo una cuchilla para cortar la cabeza de la rubia sin embargo en un instante Izuku apareció y pateó la mano de la arcángel causando que su ataque falle entonces lanzó una ráfaga de fuego negro y relámpagos azules contra ella sin embargo Jofiel rodeó su mano con energía blanca y acto seguido la uso para detener el ataque del peli verde la arcángel sonrió cuando de pronto Yu apareció frente a ella y de inmediato los ojos del peli a Zabache brillaron en dorado y acto seguido dirigió una patada contra la arcángel sin embargo para sorpresa del peli a Zabache incluso después de haber usado su cuirquen ella Jofiel fue aún más rápida y en un instante le estrelló un puñetazo en el estómago causando que éste salga despedido Yu porque no funcionó Jofiel jaja que iluso sus patéticos poderes no servirán conmigo mi virtud me protege de cualquier efecto que tenga uno de los pecados sobre mí es uno de los privilegios de ser la mano derecha de su majestad Alexander como sea te detendremos aquí entonces el rubio junto a Kimmy cargaron contra la arcángel de inmediato Jofiel disparó un rayo de energía blanca contra ellos sin embargo un portal azul apareció para absorber el ataque y de inmediato de éste salió disparado un cohete gigante Jofiel extendió su palma con la que detuvo el cohete con facilidad y de inmediato lanzó un rayo que lo desintegró acto seguido Kimmy salió de un portal a su costado y de inmediato liberó un vapor amarillo contra la arcángel ja crees que podrás dormirme con eso grito Jofiel y de inmediato cargo contra la rubia para darle un golpe sin embargo Alexander se interpuso recibiendo el golpe Alexander grito Kimmy y acto seguido cargo contra la arcángel sin embargo ésta la esquivo y acto seguido le dio una patada Jofiel ja que intentaban hacer ustedes dos que ni siquiera han despertado su máxima capacidad de pronto Alexander empezó a reírse y acto seguido dijo tienes razón nosotros no pero ellos si Jofiel se volteó para ver a Izuku y Yu rodeados de una gran cantidad de fuego negro fuego dorado relámpagos azules y relámpagos dorados Yu bien ya está listo Izuku si Jofiel con que eso estaban planeando e de inmediato la arcángel se empezó a rodear de energía blanca a toma esto gritaron Izuku y Yu calamity big bang de inmediato dispararon un colosal rayo de fuego negro fuego dorado y relámpagos contra la arcángel el colosal ataque devoró el cuerpo de la arcángel completamente siguiendo su camino hacia el mar en donde se produjo una colosal explosión como ninguna otra entonces Izuku y Yu descendieron para estar a la altura de Alexander y Kimmy mientras respiraban agitadamente Yu mi dorilla a tu parte le faltó poder Izuku si si mi cuir no es orgullo bien Alexander espero que eso sea todo sin embargo en ese momento se suponía que eso tenía que derrotarme dijo Jofiel mientras que la nube de humo se disipaba mostrando a la arcángel los cuatro abrieron sus ojos al ver como su cuerpo tan solo presentaba un casi imperceptible daño apto seguido la arcángel cargo contra los cuatro a gran velocidad en el suelo Izumi y los demás seguían viendo el cielo Katsumi ese ataque de hace unos instantes debieron haber sido Izuku Kun y ese otro tipo de pronto un celular empezó a sonar es mío dijo Dabi para luego contestar Toga celular Dabi Dabi celular que sucede Toga celular fallamos Sensei esta de pronto un fuerte estruendo se produjo cuando cuatro personas se estrellaron con gran fuerza frente a ellos de inmediato los cuatro clones en el lugar se movieron para cubrir los Izumi que pasó la peli verde se levantó para ver lo que había pasado y al despejarse el polvo sus ojos al igual que los demás se abrieron con desesperación tirados en el patio estaban Izuku, Yu, Kemi y Alexander completamente heridos Oni-chan grito Izumi desesperada cuando de pronto se escuchó una risa siniestra y en medio de los cuatro descendió Hofiel la cual miró a Izumi Hofiel vaya parece que lograste salir bien podré divertirme más pero antes supongo que tendré que cumplir con mi misión acto seguido la arcángel empezó a caminar hacia la peli verde de inmediato Katsumi Eri y Dabi se movieron para cubrir a la peli verde Dabi por alguna razón esos tipos la quieren específicamente a ella no podemos permitir que la alcance Katsumi aunque no fuera así no lo permitiría Eri así es que hermoso lazos de amistad dijo Hofiel burlonamente de inmediato los tres cargaron contra la arcángel sin embargo en un instante Hofiel les dio varios golpes mandándolos a volar Katsumi Eri grito la peli verde desesperada vienes hora dijo Hofiel mientras seguía caminando cuando de pronto se detuvo al ver como Izuku se había movido para pararse frente a ella mientras respiraba agitadamente y tenía la cabeza agacha Hofiel sonrió y dijo Hofiel tu esperanza ya no existe Izuku se mantuvo en silencio cuando de pronto levantó su rostro mostrando una mirada llena de determinación Izuku la esperanza no termina porque porque yo estoy aquí Oni-chan dijo Izumi con admiración pero con algo de preocupación Hofiel empezó a reírse Hofiel esperanza jaja que gracioso pues veamos si puedes mantener esas palabras de inmediato la arcángel se movió para aparecer frente al peli verde y de inmediato darle un potente golpe en el estómago mandándolo a volar hacia un lado Izumi vio esto con desesperación ja que idiota dijo la arcángel mientras seguía caminando pero entonces abrió sus ojos al ver a Izuku nuevamente parado frente a ella entonces el peli verde levantó su rostro para verla mostrando una mirada con más determinación que antes en ese momento un escalofrío recorrió el cuerpo de la arcángel esa mirada ya la había visto antes en la antigua guerra esa mirada que la llevó a la más grande humillación de toda su existencia de inmediato una colosa laura emergió de la arcángel aplastando a todos Hofiel tu bastardo tu mirada es la misma que la de esa maldita mujer la odio la odio la odio y lo peor que ya no está de pronto la arcángel empezó a reírse Hofiel no importa tú y tu hermana pagarán por todo a ti te mataré y esta vez destruiré completamente el alma de esa mocosa de inmediato la arcángel se movió para golpear al peli verde el cual le lanzó una ráfaga de fuego negro sin embargo en un instante la arcángel esquivó y acto seguido le dio un golpe en la cabeza estrellándolo en el piso entonces Hofiel buzo y siguió caminando hacia Izumi la cual retrocedió aterrada Hofiel al ver eso sonrió siniestramente pero entonces sintió como algo detenía su pie y al fijarse vio como Izuku se mantenía sujetándolo bastardo no me toques gritó la arcángel y acto seguido lanzó una ráfaga de energía contra Izuku y esta vez el peli verde quedó inconsciente te mataré maldita gritó Izumi con ira mientras cargaba contra la arcángel sin embargo en un instante Hofiel la tomó del cuello y con una sonrisa siniestra dijo Hofiel bien ya tenemos el control ahora sólo falta el infinito poder de inmediato tocó la frente de la peli verde con sus dedos y entonces mientras gritaba de dolor una luz blanca rodeó el cuerpo de la peli verde Hofiel es una lástima pero la extracción consumirá tu vida de pronto Hofiel abrió sus ojos al ver como alrededor de ella empezaron a aparecer varias siluetas hasta ser nueve en total Hofiel que qué rayos es esto de pronto una de las siluetas avanzó hacia ella esta era un hombre peli blanco giro lo siento pero no lo permitiremos dos de las siluetas cargaron contra la arcángel de inmediato Hofiel intentó golpearlos sin embargo sus puños simplemente atravesaron a las siluetas las cuales se estrellaron con ella empujándola mientras que otra le arrebataba el cuerpo de Izumi Hofiel quien diablos son ustedes giro somos los guardianes no permitiremos que cumplas tu objetivo sellamos nuestras almas en el one for all para este momento almas dijiste almas dijo la arcángel mientras empezaba a reírse giro vio esto con confusión giro a qué te refieres Hofiel vaya es irónico en verdad que se enfrenten a mí usando almas giro abrió sus ojos cuando de pronto la arcángel extendió sus manos y acto seguido dos de las siluetas salieron disparadas hacia ella y de inmediato fueron absorbidas por la arcángel giro qué hiciste Hofiel bueno después de todo me cuir que es pureza me permite controlar todo lo relacionado con la energía espiritual puedo hacer lo que quiera con un alma puedo quebrarla y también usarla como combustible cualquier alma obedece a mi voluntad bueno ahora si me disculpas de inmediato la arcángel se movió para volver a tomar el cuerpo incontinente de Izumi y nuevamente la toco en la frente volviendo a aparecer ese resplandor blanco no lo permitiré grito giro pero de inmediato la arcángel se volteó para verlo con una mirada de ira y acto seguido junto a los demás portadores empezaron a deshacerse Hofiel jaja lo siento pero no puedes hacer nada giro no tenemos una misión y la cumpliremos de inmediato todas las almas se fusionaron con la de giro la cual empezó a brillar giro un poder heredado para proteger a este mundo nuestro legado perdurará acto seguido el peli blanco cargo contra la arcángel para golpearla Hofiel extendió su mano para detener el ataque mientras sonreía confiada pero entonces abrió sus ojos al sentir una increíble aura y junto a la silueta del peli blanco apareció otra silueta esta vez era una mujer peli verde tu maldita exclamó la arcángel con odio de pronto una enorme explosión los rodeó a ambos unos segundos después se veía una nube de humo producto de la explosión cuando de pronto de ésta salió Hofiel mientras que en su mano sostenía un orbe blanco Hofiel ni en ese estado dejas de ser molesta sin embargo ya tengo lo que quería Hofiel miro con una sonrisa siniestra el orbe en su mano Hofiel con esto su majestad volverá de pronto el orbe se desvaneció lo cual la preocupó un poco pero entonces de la nada el cielo se puso rojo y entonces una voz resonó por todo el lugar Hofiel la arcángel se arrodilló en señal de respeto y dijo Hofiel si su majestad retírate Hofiel abrió sus ojos mientras apretaba sus dientes Hofiel pero su majestad yo es una orden todos ya han despertado sin embargo yo acabo de hacerlo aún no es el momento Hofiel chasqueó la lengua y acto seguido miro a los cuerpos inconscientes que la rodeaban pronto susurró la arcángel y acto seguido se elevó para desaparecer la nube de polvo se disipó mostrando el cuerpo de Izumi mientras que Jiro se encontraba parado a su costado mirándola Jiro te confió el futuro acto seguido la silueta del peli blanco se unió con el cuerpo de Izumi y entonces unos rayos verdes rodearon el cuerpo de la peli verde mientras se veía como su pecho empezaba a latir nuevamente en ese momento la peli verde había vuelto a la vida vemos a Izuku rodeado de oscuridad el peli verde se encontraba con los ojos cerrados cuando de pronto debes despertar Izuku escuchó una voz y entonces abrió sus ojos y de inmediato se topó con la silueta de una mujer peli verde que él conocía muy bien Izuku tú si eres ella verdad eres mi hermana mayor ante eso la peli verde asintió Izuku dio un largo suspiro y entonces dijo Izuku bien necesito respuestas un silencio se mantuvo hasta que Lilith pronto lo sabrás pero ahora debes despertar tienes asuntos que tratar Izuku la vio por un momento y entonces dijo Izuku está bien acto seguido el peli verde cerró sus ojos y al volver a abrirlos se encontró que estaba recostado en una cama además al fijarse se dio cuenta que estaba en el interior de una carpa entonces rápidamente intentó levantarse sin embargo no pudo hacerlo por el dolor que aún sentía de pronto escuchó un ruido y al fijarse se vio a Izumi la cual había soltado algo al ver al peli verde despierto Izumi dijo Izuku levemente y de inmediato la peli verde corrió para abrazarlo mientras empezaba a llorar Izumi Oni-chan lo siento no pude hacer nada está bien no te preocupes pero suéltame que me causas dolor dijo Izuku con dolor Izumi abrió sus ojos y se dio cuenta de que inconscientemente había activado el one for all de pronto Katsumi y Eri entraron corriendo y rápidamente se acercaron al peli verde para también abrazarlo mientras lloraba por lo que Izuku dio un leve quejido Katsumi Izuku-kun al fin despertaste Eri pensamos que Izuku ah ya cuántas veces ha pasado esto mismo ya saben que al final siempre despierto Katsumi y Eri se apartaron del peli verde mientras que junto a Izumi lo veían enojadas Izumi tienes razón Oni-chan sin embargo no queremos que se te haga costumbre Eri si un día de estos podría ser peor Izuku saben que este poder nos da un regeneración excesiva verdad de todas formas gritaron las tres chicas Izuku dio un largo suspiro pero entonces abrió sus ojos y posó su mirada en las tres chicas Izuku a todo esto que pasó en donde estamos Izuku vio como las tres chicas agacharon la cabeza entonces el peli verde se levantó sintiendo que su cuerpo ya terminaba de regenerarse y entonces rápidamente salió de la carpa y entonces abrió sus ojos frente a él se encontraba la ciudad de Musufatu completamente en ruinas además en el lugar en el que estaba habían otras carpas como la suya y varios heridos las tres chicas salieron de la carpa Katsumi esa esa bastarda hizo esto antes de irse Izuku agachó la cabeza mientras apretaba sus puños pero entonces se volteó para ver a su hermana con desesperación Izuku mama la tía Mitsuki los demás están bien Izumi sonrió levemente y dijo si no te preocupes están bien gracias a la rápida acción de los demás héroes casi no hubieron bajas Izuku soltó un suspiro de alivio cuando de pronto vaya veo que al fin despiertas dijo Alexander mientras salía de un portal Izuku así que aún siguen aquí Alexander bufo y dijo si para tu información no me agrada la idea pero bueno aprovechando que despertaste eres el último los demás están esperándote acto seguido el rubio volvió a entrar al portal y acto seguido Izuku y las demás lo siguieron al atravesar el portal el grupo llegó al campus Tua el cual ahora lucía en ruinas en el lugar Izuku rápidamente pudo divisar a Nezu y All Might que los estaban esperando All Might que bueno que despertó joven Midoriya Izuku veo que lograron sobrevivir Izuku camino para acercarse al edificio principal el cual ahora estaba completamente en ruinas y entonces se le quedó mirando Oni-chan dijo Izumi mientras se le acercaba entonces todos notaron la expresión que Izuku tenía en el rostro por lo que de inmediato sonrieron nerviosamente Nezu en verdad odiaba mi escuela verdad joven Midoriya no porque lo dice dijo Izuku mientras que en su rostro se veía una sonrisa de satisfacción Izumi Oni-chan no debería satisfacerse por esto wow Oni-chan es genial a pesar de que todo está mal él no deja de sonreír dijo Eri con estrellas en los ojos creo que no entendiste pensó Katsumi mientras veía a la albina con una gota en la cabeza a Izuku Kun siempre es así dijo Inko mientras se acercaba de inmediato el peli verde se volteó para ver a su madre entonces la mujer borró su sonrisa para empezar a llorar y rápidamente corrió para abrazar a su hijo Inko porque siempre tienes que preocuparme tanto Izuku lo siento Inko lo sé y también sé que probablemente y aunque no me guste esto volverá a ocurrir yo ya no quiero seguir así Izuku mamá escucha yo debo seguir peleando Inko porque porque tienes que hacerlo solo eres un niño Izuku se apartó un poco y mientras sonreía dijo Izuku porque es mi deber hacerlo además porque quiero protegerlas a ti a Izumi a Katsumi y a todos Inko lo vio sorprendida y entonces empezó a secarse las lágrimas Inko veo que al fin tienes un objetivo que anhelas eso me hace feliz al fin tienes una meta está bien te apoyaré Izuku se volteó y entonces vio a los demás que le sonreían All Might pensando esto es lo que es un verdadero héroe eres genial joven Midori ya entonces Inko se acercó a Eri para tomarla de la mano Inko bien Eri-chan quieres ayudarme a atender a los heridos Eri eh pero yo quiero ir con Izuku Oni-chan Izuku Eri quieres ser una heroína verdad esa es una buena forma de comenzar Eri pensó por un momento pero entonces mientras sonreía dijo Eri está bien acto seguido Eri y Inko se fueron All Might bueno por ahora creo que deberíamos ir con los demás Alexander así es el rubio oxigenado por primera vez tiene razón acto seguido todos se dirigieron al lugar en el que los demás estaban reunidos al llegar se encontraron con Endeavor Yuu Shigaraki y Kemi veo que estás bien mocoso dijo Endeavor mientras sonreía levemente Nezu entonces joven Yuu que estaba diciendo acerca de este nuevo enemigo que enfrentamos Yuu solo llámame Yuu como sea por alguna razón esos tipos estaba detrás del one for all el all for one all might pero por qué Endeavor la verdadera pregunta que debemos hacernos es quiénes son su poder era fuera de este mundo Shigaraki como sea ellos ya tomaron el all for one ante el comentario del peli celeste todos se voltearon a verlo flashback prisión tártaros podemos ver a la prisión de máxima seguridad en ruinas en el lugar se podía ver múltiples cadáveres de guardias y prisioneros por igual de pronto en el lugar apareció un portal de niebla del que salió todos los miembros de la liga de villanos menos David Oga que pasó aquí no sensei por favor grito Shigaraki mientras empezaba a correr con desesperación los demás villanos veían a su líder con un poco de lastima Shigaraki corrió por unos segundos cuando de pronto se detuvo frente a un cráter y al ver a quien estaba en el interior sus ojos se abrieron rápidamente el peli celeste salto hacia el interior del cráter en donde yacía el cuerpo agonizante de all for one sensei exclamó el peli celeste y rápidamente se acercó para arrodillarse junto al villano Shigaraki que estás haciendo aquí pregunto all for one levemente Shigaraki sensei lo siento no pude ayudarle all for one lo vio por unos segundos hasta que all for one no tienes que disculparte Shigaraki después de todo para mí solo fuiste una herramienta en ese momento all for one empezó a ser sangre entonces Shigaraki no me importa tú tú fuiste como un padre para mí gracias a ti es que yo estoy aquí ahora y tengo este poder en ese momento si all for one tuviera ojos estos estarían abiertos y soltando lágrimas así que al final si hice algo bueno entonces estas sensaciones de la que siempre hablabase hermano pensó el villano nuevamente all for one volvió a toser sensei grito Shigaraki mientras que el resto de sus compañeros lo observaban a lo lejos con tristeza all for one escucha esta ya no es una pelea que puedes luchar tú solo debes unirte a los demás esto solo es el comienzo aún puedo sentir el all for one en esa mocosa aunque se llevaron la raíz el poder acumulado por todos los portadores aún permanece debes decirles esto y además además coz 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 diles que este mundo no puede existir solo es necesario un nuevo orden si quieren saber más pregúntenle al segundo creador acto seguido all for one exhaló su último aliento y a continuación su cuerpo quedó inerte mientras shigaraki gritaba de desesperación flashback end todos miraban al peli celeste con lastima izuku ya veo entonces por eso es gaizumi aún puede usar el one for all all might si debemos agradecer a los anteriores portadores por haber salvado a izumi shouho kemi pero quién es el segundo creador en devor y qué significa eso de un nuevo orden jiu miró a izuku y entonces dijo creo que sabes más de esto miror y ya entonces todos miraron al peli verde con un poco de confusión izuku cerró levemente los ojos y entonces al abrirlos mostró una mirada seria izuku creen en la reencarnación entonces izuku les contó acerca de las visiones que había tenido pero sobre todo les contó lo que había pasado en ese otro mundo al terminar izuku se volteó para verte reojo a izumi y katsumi las cuales sonreían entonces el peli verde sintió un escalofrío pues también había contado que es lo que hacía lujuria alexander vamos no creerán que si parece difícil de creer sin embargo si tomamos eso y lo aplicamos a todo lo que está pasando entonces todo cuadra dijo yu mientras pensaba all might entonces por eso es que el primer portador no dejaba que nadie entre al núcleo en devor como sea si lo que dicen de verdad tenemos un muy grave problema nezu si esos tipos ahora tienen ambos quirks lo que significa que sea quien sea a quien se refieren con su alteza ya ha despertado katsumi si ahora que lo dicen antes de irse esa tipa estaba actuando extraño como si estuviera hablando con alguien yu tal vez le ordeno que se retirara lo que significa shigaraki que pronto atacaran con todo su poder un silencio se mantuvo hasta que yu sin embargo lo que no me cuadra es quien es esa mujer que se parecía a ustedes dijiste que no era tu hermana pero entonces quien es un silencio se mantuvo hasta que nezu como sea por ahora debemos seguir recuperándonos si es que queremos tener una oportunidad entonces lo mejor será estar a nuestra máxima capacidad las primeras en salir fueron izumi y katsumi las cuales se apresuraron en salir lo cual fue visto por izuku mientras que un escalofrío recorría su espalda entonces todos se retiraron hasta que solo quedaron endevor y izuku entonces el peli verde estuvo a punto de irse cuando de pronto endevor lo tomó por la cabeza y lo puso frente al porque siento que esto ya ha pasado antes pensó izuku endevor miro fijamente al peli verde hasta que hablo endevor necesito que me hagas un favor mientras tanto en una habitación vemos a izumi y a katsumi ambas chicas se mantenían en silencio hasta que que como es eso de otra hermana yo soy la única hermana que onichan puede tener exclamó izumi molesta cálmate estoy segura de que eso no impedirá que izuku kun siga protegiéndonos y también en ese momento ambas chicas sonrieron mientras se sonrojaban pero entonces levantaron sus rostros mostrando sonrisas de complicidad katsumi y ahora sabemos que hace lujuria es perfecto izumi a onichan lo tenía oculto si hubiéramos sabido que hacia la otra vez que no disculpamos con él hubiéramos podido divertirnos katsumi ah ya se digámosle a shota y entonces pero en ese momento unas miradas tristes aparecieron en el rostro de las dos chicas al recordar el estado de su amiga unos minutos después vemos a izuku caminando por medio de las carpas cuando de pronto se detuvo frente a una entonces se acercó para abrir una puerta en su interior se encontraba shota con la mirada perdida fin del capítulo